Llegando a la parte culminante de la parte estructural, ahora estamos en la estructura del piso y llegamos finalmente a este lugar, a esta etapa de la obra con buen clima, nos acompañó bastante bien, ya tenemos el pozo ciego ya preparado, hasta que salió agua pudimos cavar, un suelo bien difícil de trabajar y entonces acá los muchachos están terminando de preparar la estructura del piso. Esta tarde estaremos ya colocando las placas del piso y nos quedan apenas las paredes y las instalaciones, la verdad que seguramente mañana con buen tiempo ya vamos a tener culminado. Prácticamente hoy tenemos cinco días, esta obra, esta casita tiene de ancho cinco metros y de largo tiene seis metros treinta. Luego vamos a pasar seguramente a hacer algún ajuste, algún arreglo acá, lo que ya tienen, para usar como cocina o algo así, verdad. Esta semana se inaugura, esta semana inauguramos, participan alumnos de distintos cursos de la facultad, tenemos participación de gente local también, vecino, que vino a trabajar con nosotros a ayudarnos y eso se agradece muchísimo, es muy loable, están poniendo en práctica lo que en teoría se da en la facultad, y acá se está llevando a la práctica, es un taller de construcciones muy bueno y ya estamos pensando en replicar este virus, vamos a replicarlo. Es un virus positivo. Es un virus positivo.